La verdad que estamos muy contentos, como bien decía él, Dios nos regaló un día maravilloso y él cumplió con su promesa el día que le informábamos que íbamos a llevar ante esta obra. Me dijo, voy a estar el día de la inauguración y acá estuvo. Y sobre todo también, como lo he dicho en mis palabras, agradecer el apoyo del gobierno provincial a muchas iniciativas que hemos tenido, sobre todo en el tema de vivienda, la repavimentación de la ruta y todas las gestiones que vamos a seguir llevando adelante si Dios quiere. Su palabra, gobernador, nos va a dar el título del diario. ¿Se necesitaría una nación que mire más a San Carlos Sen? Sí, es lo que pienso, no solamente de San Carlos, sino de toda la provincia de Santa Fe, una provincia donde estamos inaugurando edificios para la educación, donde seguimos haciendo obras, donde pensamos en el futuro. No estamos tan preocupados por lo que va a pasar con el dólar, aunque por supuesto a todos nos va a influir, pero creo que hay que pensar un poco más en el futuro, hay que pensar en el trabajo, en el esfuerzo, en los valores que nos legaron nuestros antepasados, porque con esos valores podemos construir una Argentina distinta, con decencia, con honestidad, sin robar, pero también priorizando las cosas importantes, la obra pública, la educación, la salud, las cosas que realmente transforman la vida de la gente. Esta cuestión económica a nivel nacional, ¿cómo va a afectar la obra pública en la provincia de Santa Fe? Bueno, lógicamente estamos un poco a la expectativa de ver cómo va a evolucionar la situación, pero nosotros hemos tomado la decisión de no aflojar un centímetro en lo que es la inversión pública provincial, como yo lo dije recién, más de 40.000 familias hoy están viviendo del trabajo y de la inversión pública de la provincia, y además estamos generando mejores condiciones para la vida de la gente y para el desarrollo de la economía, no vamos a aflojar un milímetro en educación, ni en salud pública, ni en las políticas de contención social, habrá que ser austero en otras cosas, habrá que ver cómo sumamos esfuerzo, cómo generamos un trabajo todavía más articulado con los gobiernos locales, pero la provincia no se puede detener, los momentos de dificultades, cuanto más hay que mantener el esfuerzo y no perder el rumbo. ¿La Nación pide recortes a la provincia? Sí, hay una idea de que si hacemos un ajuste brutal, con eso vamos a dar buenas señales a los mercados, y yo creo que más que hablarle a los mercados, el gobierno tiene que hablarle a la gente, tiene que hablarle a los empresarios, a los productores, a los trabajadores, pedirles un esfuerzo adicional, porque este pueblo está dispuesto a hacer esfuerzo, pero si vemos el resultado a la vista, si vemos la luz al final del túnel. La última, hablando de pedir el compromiso al gobernador para las viviendas que se están programando en San Carlos, ya está confirmado. Sí, por supuesto, lo sabíamos, y siempre vamos a seguir gestionando, apoyando no solamente el crecimiento de nuestra ciudad, sino también aportar desde esta patria chica al crecimiento de la provincia de Santa Fe. ¡Gracias!